Con el permiso de la diputada presidenta, me permito solicitar la dispensa de la lectura de la presente iniciativa en su totalidad y solamente presentar el extracto de la misma, ya que fue entregada con anterioridad a los diputados de la presente legislatura. En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura de la iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica. Para tal efecto, agradeceré a nuestro compañero diputado secretario. Primer secretario, informe a esta presidencia el resultado de la votación obtenida. Adelante, compañero. Con el permiso de la presidencia, ciudadanas diputadas, señores legisladores, solicito a ustedes en votación económica se sirva a manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor, levantando la mano. Diputada presidenta de la mesa directiva, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por la unanimidad de las y los diputados presentes. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta. Las drogas en sus diferentes manifestaciones han invadido nuestro entorno, afectando a todos los grupos de la población y con implicaciones importantes para la salud pública del Estado. La visión de la salud es importante, sin embargo, es necesario tener en consideración los graves problemas sociales que generan el consumo de sustancias psicoactivas. Estudios recientes refieren una transición epidemiológica de este fenómeno que apunta hacia tres vertientes. Primero, la disminución de la edad de inicio, el incremento del consumo entre adolescentes y una importante incursión de las mujeres, sobre todo las jóvenes, en los contextos que usan drogas. Este fenómeno se asocia a consecuencias serias de tanto a nivel individual, familiar y social, lo que representa en un reto en la materia en la prevención y atención integral y oportuna. Lo anterior se torna altamente preocupante para los habitantes de la entidad, al ser uno de los señalamientos que, con frecuencia, se extrema en diversos sectores y entornos ante el interés de atender una sentida demanda. Y en días pasados, se realizó una mesa de trabajo impulsada por la diputada Mayra Torres, a quien le hago el reconocimiento, con representantes de diversas dependencias, con la finalidad de conocer a detalle las acciones, programas y estrategias que llevan a cabo para la prevención y atención de las adicciones. Como resultado de esta reunión, se identificaron grandes retos que tiene ante la falta de regulación genérica, pero sobre todo los centros privados de atención, los insuficientes recursos humanos y materiales que tienen las instituciones para el cumplimiento de sus planes y programas, derivado de la alta demanda que tienen los usuarios de los servicios. Conforme a lo anterior, la diputada Mayra Torres, quien fue la promotora de esta iniciativa, el suscrito, la diputada María de Jesús Díaz, la diputada Laura Ponce, la diputada Alma Hilda Medina, el diputado Juan Pablo Gómez, la diputada Verónica Romo, la diputada Irma Carola Macías y la diputada Sanjuana Martínez, preocupados por la urgente necesidad de contar con un marco legal que permite establecer políticas públicas contundentes para la prevención y atención de este fenómeno, presentamos la propuesta de ley para la prevención, atención integral y control de las adicciones para el Estado de Aguascalientes. Y la propuesta de reforma a la Ley de Salud del Estado, con la finalidad de contar con mecanismos legales que permitan atender la problemática que engloba el fenómeno de las adicciones como parte de acciones contundentes que se requieren para garantizar una mejor calidad de vida. La ley propone y considera aspectos relevantes como, primero, la adopción de un enfoque de salud pública para la definición de políticas públicas, con base en la revisión efectuada, integrada en indicadores sociales de evaluación del impacto de estas políticas. Segundo, la regulación de manera amplia, la coordinación de políticas, programas y acciones, así como la inversión y asignación de recursos públicos para la atención integral del consumo de estas sustancias. Tercero, el fortalecimiento de la investigación científica en torno a las sustancias psicoactivas y sus consecuencias, dado el dinamismo del fenómeno que permita aumentar nuestras capacidades de entender la violencia y la relación con el consumo de drogas. Cuarto, el abordaje del programa con un enfoque integral que permita consolidar consensos, asegurar el apoyo de autoridades, financiar y evaluar los proyectos y promover la comunicación. Quinto, la regulación de centros de atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, con el carácter de público y los centros de atención a adicciones pertenecientes al ámbito privado. Sexto, la creación del sistema estatal para la prevención de adicciones, el cual tendrá por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales. Séptimo, la implementación del programa para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas en el Estado, el cual constituye un conjunto de acciones sistemáticas basadas en certeza científica. Octavo, la creación del Consejo como órgano de asesoría y consulta permanente para la creación, desarrollo y promoción de diversos programas y políticas. De igual manera, la creación de la Comisión Estatal de Atención a Adicciones como órgano desconcentrado y autonomía técnica y administrativa para desarrollar acciones en materia de prevención y de tratamiento de adicciones en el Estado. Por último, los aspectos relativos a la atención integral para personas con consumo de sustancias psicoactivas con base en un enfoque transversal de derechos humanos y de incorporación de perspectiva de género, considera la prevención como eje rector de la política de atención integral. Finalmente, uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta es la regulación de los establecimientos especializados en adicciones. De esta manera, todos y cada uno de los requisitos que deberán cumplir para la presentación de este servicio bajo la pena de ser sancionados con imposiciones de medidas de seguridad, clausura temporal o definitiva en caso de incumplimiento, con lo que se pretende la regularización de este tipo de establecimientos para evitar que siga proliferando a aquellos que no cuentan y que no prestan una verdadera atención. Sin duda, el problema relacionado con las adicciones requiere del enfoque novedoso que permite enfrentar un problema complejo y cambiante. Por ello, resulta indispensable un marco normativo que regule de manera integral los alcances y limitaciones frente a los retos del fenómeno que presenta en nuestro Estado. Especialmente para la formulación de políticas de prevención, atención integral y control de las adicciones que contribuyan en un mejor bienestar para todos los aguascalienteses. Es cuanto, diputada Presidencia, y muchas gracias por escucharme, diputados. Gracias, diputado.